Es un honor estar abriendo la Cátedra de Soberanía Alimentaria. La idea, bueno, hoy con este nutrido participación de gente acá de la ciudad de Paraná es poder, bueno, expresar la experiencia de trabajo que hemos tenido, bueno, desde la Secretaría de Agricultura Familiar en su momento. Bueno, yo fui despedido en septiembre del año pasado y poder contar lo que hemos hecho, el desarrollo de esos 13 años de trabajo y, bueno, dentro de eso, dos cuestiones puntuales, lo que es las mesas de gestión local que desarrollamos alrededor del proyecto de la Ruta 127 y 12. Las mesas las conformamos entre lo público y lo privado, o sea, las instituciones del Estado, como era el INTA, la Secretaría, el SENASA y los municipios locales, y lo privado, o sea, las asociaciones de productores, las cooperativas, la Asociación de Promoción Económica Regional, en el caso de La Paz. En La Paz conformamos una mesa entre la Municipalidad de La Paz y San Gustavo, o sea, entre las dos municipalidades logramos unirlo, pese a que eran de colores distintos políticos. ¿En qué consistían esas mesas? Claro, la idea era poder desarrollar todo lo que es el... impulsar el desarrollo territorial en la zona, todo lo que era emprendimiento, capacitación, bueno, las cooperativas, las asociaciones que existían, poder canalizar proyectos vinculados alrededor de eso, o sea, el tema de la comercialización, comercializar en conjunto, feria franca. La idea es poder generar condiciones de trabajo dignas, de generar condiciones de producción saludables, y generar condiciones de que la gente pueda saber lo que consume, por eso lo de lo local, o sea, apoyar mucho en lo local, poder generar condiciones para que la gente sepa lo que consume. ¿Aprovechando los recursos naturales que hay? Exacto, y lo que se tiene en la zona. Después la otra es un fondo rotatorio, que tenemos con una cooperativa tambera, en la zona de Hernandaria, se llama COCAÚ o Campo Unido, en la cual viene funcionando muy bien, ahí donde justamente una de las cuestiones de la soberanía alimentaria es cómo el rol del Estado garantiza cuestiones de financiamiento hacia los productores para poder sostenerse. Bueno, el Estado financió a la cooperativa para que la cooperativa pueda prestarle a los pequeños productores tamberos que sostenta, para que puedan mantenerse en la actividad, y hoy se están manteniendo gracias a eso. Ya el segundo año que rota el fondo, los productores devuelven esa plata y vuelven a invertirse en ello, o sea, es una herramienta más que importante. Y lo tercero y último es una propuesta programática, que es lo de volver a la chacra mixta. O sea, nosotros planteamos, venimos trabajando con un grupo de colegas de ingenieros, lo de la chacra mixta como una alternativa al modelo productivo actual, de agroexportador, de insumo dependiente, de pules de siembra, de soja, o sea, nosotros planteamos que hay que volver a la chacra mixta, a las colonias que tanto motorizó y fomentó entre ríos centralmente y todo el país.